En las 9 y 13 minutos seguimos en Desayunos Informales. Vamos a seguir mirando a la rendición de cuentas, pero en este caso no con uno de los socios de la coalición, sino con uno de los actores interesados en uno de los rubros de discusión. La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay cuestionó la asignación presupuestal dada por el Gobierno para la Ciencia en la rendición de cuentas. En un comunicado, los investigadores exhortaron al sistema político a revertir la situación. El proyecto de ley presentado en el Parlamento, recordemos, define que se van a destinar unos 26 millones de dólares extra para los fondos en ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, en la comunidad científica aseguran que no es suficiente y entienden además que hay números que no deberían ser estrictamente contemplados como ciencia, tecnología e innovación. Vamos a estar charlando de esto con Juan Cristina, integrante de la Academia Nacional de Ciencias. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar por ustedes. Gracias por invitarme. Un gusto tenerlo aquí. A modo introductorio, ¿qué primer balance hacen de lo que fue este mensaje de la rendición de cuentas en cuanto a este capítulo concreto? A ver, trabajando en el sistema, realmente, para nosotros ha sido una sorpresa ver unos números que digamos que no indican, y cuando hablamos de todo el sistema hablamos de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología en el país, tanto sector público, sector privado, lo que es la Universidad de la República, que es el 80% de la investigación que se hace en el Uruguay, algunas de las universidades privadas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, programas como el PDCIVA, el Instituto Pasteur. En realidad, a ver, nosotros creemos que tiene que haber un diálogo porque como nosotros entendemos lo que es la ciencia y la tecnología, y yo creo que es como se entiende en el resto del mundo, en esos números hay números que si bien son iniciativas muy buenas de parte del gobierno, que yo no puedo opinar, pero por ejemplo, destinar 20 millones de dólares en la creación de un fondo que tenga que ver justamente con esto, ¿no? El audiovisual, el cine, todo, primero es un aporte al desarrollo nacional sin duda y es un aporte al desarrollo cultural del Uruguay. Eso para nosotros, digo, son buenas noticias. Lo único que no, eso no está dentro del casillero del cual ustedes me han visto estar aquí durante la pandemia durante dos años. De hecho, fui aquí en Canal 12 donde tuve la oportunidad de anunciar por primera vez que habíamos tenido la oportunidad de hacer en nuestro laboratorio en la universidad, lo que finalmente luego junto con los demás institutos como el Instituto Pasteur, la empresa TG, el Hospital de Clínicas, etcétera, etcétera, logramos hacer el diagnóstico de COVID-19. Entonces, no es un tema en contra de esa iniciativa que a mí me parece que es de felicitar, pero no tiene que ver con lo que nosotros creemos que va a permitir el desarrollo científico tecnológico del Uruguay. O sea, que de esos 26 millones que se otorgan de alguna forma a la ciencia y tecnología, hay 12 millones que en realidad son de otro lugar. Exacto. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos decir. Luego, si hablamos de innovación, donde se habla de unos 10 millones de dólares, creo que tenemos que tener un diálogo a ver qué sectores o qué es lo que se piensa hacer en innovación. Si innovación no podemos considerar a esta altura, por ejemplo, con el desarrollo que tiene la industria del software, que ha sido tan buena y lo que a Uruguay le permite exportar, que innovación sea crear páginas web. Si usted me dice, voy a destinar 12 millones de dólares a proyectos de innovación en biotecnología, y ya ve que también estoy hablando de empresas privadas, no es un tema, esto no es un tema ni a favor ni en contra, es a favor del desarrollo nacional. Ahora, usted puede generar con 20 millones, bueno, con 10 millones de dólares puede generar 20 grant, como se llama, 20 proyectos en Estados Unidos para iniciar, apoyar a las empresas de biotecnología y las nacientes que crean nuestros jóvenes. Entonces, creo que no se puede pensar que, si bien eso puede ser muy bueno, son fondos a administrar por el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, pero cuyo destino habría que especificar, me parece a mí, muy bien para ver qué sectores. Por ejemplo, no podemos usar la misma estrategia para desarrollar algo que es importantísimo, que más bien ha sido, porque ahora tienen un desarrollo tremendo a nivel internacional, como es todo lo que es informática en el Uruguay, pero sí pretendemos desarrollar el sector biotecnológico, porque una cosa que hay que entender del Uruguay del siglo XXI es que el siglo XXI se llama la sociedad del conocimiento. Es muy difícil que los uruguayos, a ver, que esto es para los que vienen atrás de nosotros, vivan al final del siglo XXI simplemente siendo una plaza financiera o vendiendo commodities sin poner las ideas de la gente. Eso es lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, en ese sentido, eso nos parece. Entonces, en realidad hay 4 millones de dólares destinados a un sistema de, digamos... A la Agencia Nacional, a la ANI. Que, digamos, apoyar los programas de la ANI, digo que son totalmente insuficientes. Entonces, yo creo que hay cosas que no, digamos, argumentos que yo creo que hay un tema de establecer este diálogo, por ejemplo, recién... Una duda, perdón que lo interrumpa, pero para ir ordenando. Ya quedó claro que ustedes ven con, digamos, les parece bien los 12 millones para el audiovisual, pero dicen, bueno, esto no debería ser dentro del cómputo de ciencia, tecnología e innovación. Están estos otros 10 millones que están destinados a innovación. Ahí ustedes dicen que no es lo suficientemente específico. ¿Quién va a disponer de esos fondos o el objetivo de esos fondos? Yo me gustaría tener una especificidad de los objetivos, que queden claros, que pongámonos, dialoguemos y pongámonos de acuerdo una vez que es innovación. Ahí está. Porque si usted me dice, voy a hacer innovaciones, tener una página web de una empresa que hace estos pedidos de delivery rápido, eso no es innovación. Ahí está. Biotecnología sí, tecnología no. Y otras, no quiere decir solo la biotecnología. Hay ramas de la ingeniería para desarrollar. Usted sabe que en la universidad que hablamos, que además es el 80% de la investigación científica en el Uruguay, tenemos carreras que se dan solo en el interior, que están asociadas, por ejemplo, con la industria de la madera. Por decirlo, bueno, no es lo mismo innovación en ingeniería de la madera que una innovación de una página web. O sea, yo digo para dar ejemplos que la gente... Y hoy en día, ¿cómo está planteado que se va a discutir eso, digamos? ¿Quién es el interlocutor hoy? Bueno, a ver, nosotros por ley, la función importante que cumple, además de otras, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, por ley, porque es una academia afortunadamente creada por ley, de esas maneras como nosotros somos también nombrados en la academia, digamos, tenemos la obligación de asesorar a los poderes públicos en estas materias y esperamos tener un diálogo con todo, digo, como lo tenemos, ¿no? Y lo hemos tenido con todo el sistema político. Hay alguna cosa que dijimos al final de la entrevista con el señor diputado que me precedía, no es que lo haya dicho él, a ver, hablamos, no, bueno, pero ahí la universidad no aparece en la rendición de cuentas como para ninguna de las propuestas nuevas, digamos, ¿no? Porque la universidad, cuando uno dice tiene 400 millones de dólares de presupuesto y el 81% se destina, decía la señora ministra, a sueldo. El colegio al que usted manda los hijos tiene esa misma distribución de rubro, porque es el rubro en el que nosotros trabajamos. Si nosotros seguimos con este presupuesto actual, al final del periodo, la Universidad de la República, que sostiene el 80% de la investigación, queda un 7% abajo del presupuesto, porque uno de estos programas que nosotros hablamos en la Academia de Programas de la ANI, como es el Sistema Nacional de Investigadores, no hay que olvidar que se hace en un momento histórico, pero luego hay que actualizarlo. Nosotros no hemos comido la inflación en pesos, más ahora, debido a la guerra, la situación de la pandemia, la inflación en dólares. Entonces, me parece que cuando hablamos de buenas noticias, como es, por ejemplo, que se le den fondos a la Intendencia de Paysandú para construir la sede universitaria, eso son muy buenas noticias. Ahora, después tengo que venir yo, los colegas de Facultad de Medicina, a poner buenos docentes adentro de ese edificio. Y para eso el rubro presupuestal no alcanza. Para eso el rubro presupuestal no alcanza. Pensamos, tenemos cinco carreras nuevas que pensamos hacer en el interior, de hecho, algunas son nuevas, otras ya existen, pero por ejemplo, la licenciatura en computación en el Este, cuando hablamos de Rocha, Maldonado, y además lo hacemos trabajando en conjunto. Cuando uno habla... Ahí ya estamos hablando, perdón, de los rubros para la universidad, porque están las dos discusiones a la vez. Lo que pasa es que la discusión, cuando usted me dice, el Sistema Nacional de Investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores, obviamente, en estos momentos está conformado por un número importante de personas que son de la Universidad de la República. Pero el tema final es, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes? Porque cuando uno dice Sistema Nacional de Investigadores, lo que yo estoy hablando es de empleo. De empleo para la gente joven. En realidad es un estímulo, habría que transformarlo. Pero entonces cuando hablamos, le digo como un ejemplo. Cuando uno dice, se pide un proyecto para la maternidad del Clínicas. Claro, usted me puede decir, bueno, es muy loable lo suyo. A ver, nosotros sabemos que las sábanas cortas, ¿no? Zapamos, ¿no? Está bien. Ahora, la población puede imaginar simplemente el edificio de la maternidad. Pero eso, sí, por supuesto que sí es importante, ¿no? Que haya un edificio, pero eso no es el fondo de la cosa. El fondo de la cosa que si usted quiere tener, por ejemplo, en Paysandú, una buena carrera, por ejemplo, que la Facultad de Medicina se está haciendo ahora con un enorme esfuerzo de que usted pueda estudiar medicina en el litoral sin venir a Montevideo, mi obligación es poner buenos científicos en esa localidad. Porque usted no quiere que dentro de 15 años le pregunte a su médico si usted se recibió en Montevideo o se recibió en Paysandú. Entonces, el tema es que, no es decir, yo creo que tiene que haber un diálogo. Hay buenas noticias, yo creo que, ¿no? Como puede ser alguna inversión. No es una inversión, pero hay transformaciones en esos tres grandes bloques que nosotros presentamos en la Academia Nacional de Ciencias que son fundamentales. En el comunicado que publicaron remarcan que en diversos diálogos que han tenido con las autoridades nacionales en el último tiempo había cierto consenso en que el valor estimado por estas iniciativas que pretendían implementar rondaba los 30 millones y que de hecho había consenso para implementarlo. ¿Las autoridades nacionales con quién estuvieron este diálogo? ¿Era expreso el compromiso de financiar todo? Las autoridades nacionales tuvieron diálogo con nuestra presidencia. En realidad estamos hablando, nosotros hicimos una estimación muy cuidadosa de los programas que presentamos en esas 16 iniciativas y todas ellas son el 0,05% del Producto Bruto Interno actual del Uruguay. Es decir, Uruguay invierte en estos momentos entre el 0,45% y 0,46% del Producto Bruto Interno en Ciencia y Tecnología. Y hay un compromiso de llegar al 1% firmado por todos los presidenciables y los pleniares, ¿no? Llegar al 1% es para poder existir. Por supuesto que hay países que invierten mucho más. No hablemos de los países poderosos, grandes, ¿no? Hablemos de Israel, Corea del Sur invierten 2,5% o más. Entonces, y ahí yo creo que hay que hacer un hincapié muy grande porque, digamos, esta presentación lleva a nuestros jóvenes que esperaban una señal luego del esfuerzo realizado, que la gente lo puede ver, a realmente haya un Sistema Nacional de Investigaciones que tenga una respuesta. Porque eso, en realidad, lo que significa es para la gente joven tener, vamos a decir, una plata segura, ¿no? Digamos, esa es la verdad del asunto porque creo que llegó el momento de hablarlo claramente como cuando usted habla en la Universidad de la República del programa de dedicación total. Obviamente la gente ese nombre no tiene por qué conocerlo. Pero, en definitiva, esto significa el Sistema Nacional de Investigadores para nuestros jóvenes, la posibilidad de dedicarse y permanecer. Porque cuando hablamos de inversión, contrario a lo que nos creemos, lo más caro del sistema de I más D, ¿no?, que se llama Investigación y Desarrollo, son los recursos humanos que nosotros hemos formado. Cada una de las personas que están aquí en el canal, con sus impuestos, ha pagado durante muchos años que nosotros hayamos podido formar en el sector público, con sus impuestos ha pagado la formación de esta gente. Ahora que tenemos una generación a primer nivel, si este Estado que en definitiva hizo la inversión no los usa, va a haber otro Estado que no pagó su educación, que sí lo va a usar. Entonces, en ese sentido, los programas de la ANI, que era, vamos a decir, de estas 16 iniciativas, el primer grupo, van un poco en este sentido. Ahora, yo entiendo lo que usted plantea, yo creo que hemos avanzado, por lo menos en el consenso, en verlo, digamos, porque hubo un momento en el Uruguay, años atrás, que creo que la idea de que la ciencia y la tecnología la podíamos traer de afuera y desprendernos de lo que pasaba acá, estuvo sobre la mesa, por lo menos. Creo que la pandemia nos puso muy violentamente el tema de que no, de que necesitamos tener lo nuestro, y creo que lo ha asumido la sociedad y los partidos políticos en general. Ahora, como usted decía, la sabana es corta, este es un país que está permanentemente, o de hace muchos años, siempre justo, en los mejores momentos, hay una reforma del Estado que no se termina de concretar, es decir, es difícil conseguir los recursos como para que eso que es una voluntad que todos firman, por lo menos lleguemos al 1%, después siempre, nunca se llega, digamos. Bueno, entonces mi pregunta es, hay que insistir, yo estoy de acuerdo y hay que machacar y hay que tratar de llegar a eso. Ahora, ¿no hay una manera también de alimentar esa ecuación desde otros lados que no sean el Estado? ¿Cómo lo hicieron otros países? ¿Cómo lo hizo Corea? ¿Siempre con dinero del Estado? ¿O el sector privado también tiene un rol que jugar en este apoyo a la ciencia? Bueno, primero lo hicieron en el propio sector público, trabajando en conjunto. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos en el Uruguay es que usted habla de Corea del Sur, Corea del Sur tiene una inserción, o Israel, una inserción muy importante, en primer lugar, en los entes del Estado, es decir, los entes del Estado tienen unidades de investigación y desarrollo, les hablo de empresas que para el campo del Uruguay son grandes, ¿no? Dice, ANCAP, UT, ANT, LOS... Nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos ni por asomo, ¿no? O sea, hay muchos desarrollos que se pueden hacer o lo que ocurre después es que duplicamos, ¿no? Hicimos una arena, hicimos una arena. No, entonces, a ver, en ese sentido, primero en el sector público. Segundo, usted puede dar estímulos, ¿no? Yo hablaba del sector de biotecnología, que es un sector muy importante, de hecho, tenemos desarrollos de, incluso de empresas privadas, por ejemplo, le digo vacunas, ¿no? Ya que hablamos de, estamos en esto y es más cerca a lo mío, tenemos muy buenas empresas en el campo de las vacunas en el área veterinaria, por ejemplo, ¿no? Pero esos son con estímulos que surgen del propio gobierno y del propio Estado de insertar en esas empresas públicas y del Estado grupos de investigadores. Por supuesto, digo, yo creo que no es una buena ecuación que todos los investigadores, y me refiero sobre todo a los jóvenes que vienen atrás de nosotros, estén todos en un lado solo, ¿no? Eso no se le ocurre a nadie que piense en una política nacional. Ahora, bueno, usted va a hacer innovación. Si usted no da un estímulo a las empresas de inserción de jóvenes investigadores, imagínese la cantidad de investigadores que usted puede, por ejemplo, insertar en el LATUS, que tiene varias áreas, algunas son de ingeniería, otras son de medio ambiente. ¿Cuántos investigadores usted puede insertar en los entes del Estado? ¿Cuántos investigadores puede insertar en las intendencias departamentales? No sé, usted dice, por ejemplo, que las empresas públicas deberían tener un área de investigación, invertir en investigación. Por supuesto. Tienen un presupuesto monstruoso, digamos. Bueno, sí, bueno, ahí yo, ya que estamos discutiendo lo mío, no me voy a meter si entiende mucho o poco, pero creo que, entonces, sinceramente... Es que yo veo que si no pensamos en algún momento fuera de la caja en la que estamos pensando, vamos a seguir siempre en este mismo círculo. Exacto. Entonces, ahora, cuando decimos, bueno, hay que llegar al 1%, se entiende en un sistema de ciencia. Usted dice, por ejemplo, las intendencias municipales. Digo, bueno, ¿por qué tendrían que tener un científico? Bueno, pero los problemas ecológicos que estamos teniendo en la costa, que se caen las casas, que si la carretera va por acá o para allá, usted no lo puede hacer. Si no tiene gente de geografía y no tiene gente de ciencias ambientales. Hay una anomalía térmica en el mar territorial nuestro que hemos estudiado y que tiene una afectación a la industria de la pesca que es brutal. Nos vamos a... Digo, eso a largo plazo es un problemón. Ahora, bueno, si usted no tiene oceanografía, que tiene Uruguay, tiene... No es el mapa que me enseñaron a mí en la escuela. Hoy el mapa del Uruguay, reconocido por Naciones Unidas, tiene más agua que tierra. No tenemos ni idea. Bueno, ahora todo eso, sin científicos no lo puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que es necesario un diálogo y creo que es necesario especificar programas y ponernos de acuerdo que es innovación y cómo podemos desarrollar. Y en ese sentido, nosotros, a ver, lo que llamamos... Porque nos da cierta sorpresa luego de la... Bueno, de todas las iniciativas que nuestro presidente y la comisión directiva había hecho con los actores nacionales es tratar de contribuir a ese diálogo que, en definitiva, a ver, es para los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Ahora, diálogo, en cierta forma, hubo, porque, de hecho, hubo una reunión con el presidente de la República y el propio comunicado de la Academia Nacional de Ciencias, como planteaba Ana, hablaba de que tenían expectativas, de alguna forma, fundadas en que estuvieran cerca de los 30 millones de dólares y, bueno, claramente terminó siendo menos. Yo no sé cuál es la cuenta que ustedes terminan dando, pero me parece que es cuatro el número que ustedes entienden que finalmente se les asignó. Es cuatro. O sea, hay una diferencia muy grande. Usted, yo no lo dije al principio, usted lo iba a entender, usted es virólogo, es director del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias, o sea, parte de las disciplinas, vedettes, si se permite la expresión, durante la pandemia. Jugaron un rol importante en esto que Leo decía de poner la ciencia en el centro. ¿Se sintieron, de alguna forma, desairados, decepcionados por la forma en que se respondió a su pedido ahora que era el momento de devolver, de alguna forma, lo que la ciencia había estado aportando durante los años de pandemia? A mí lo que me preocupa es que creo que hay un mensaje de decepción a los jóvenes, no a los que dirigieron. Bueno, trabajaron de forma honoraria consiguiendo... Tuvimos, empezamos, obviamente, esto lo hicimos, como ya les dije, esto se hizo en el laboratorio que tengo el honor de dirigir, pero digo, los verdaderos protagonistas, digo, no fui yo, fueron los jóvenes, ¿no? Que fueron los que sacaron la cosa adelante. Lo hicimos también junto con el Instituto Pasteur de Montevideo. Tuvimos, además, tres laboratorios en el interior del país, en la sede de la Universidad en Salto, de la Universidad en Tacuarembó y de la Universidad en Rocha. Y yo creo que estos jóvenes no ven una señal clara. Y creo que este mensaje es un mensaje que, por supuesto, yo no digo que esa sea la intención, sino para ellos lo que yo veo que es un mensaje claro de decir, bueno, este país no es para mí. Bueno, de hecho, había crecido la matrícula en ciencia más de la mitad de este año, pero claro, después el homenaje o el agradecimiento es una cosa, pero cuando tiene que estar el dinero para poder llevarlo adelante... No, quiero decir personalmente que, a ver, el agradecimiento de la gente, de nuestros compatriotas, de la ciudadanía, ha estado siempre muy presente. Sin duda. Además, es mal, que no tengo palabra de agradecimiento, soy yo, ahora... Está bien, bueno, pero llegó... Pero era el momento de retribuir, ¿no? Llegó el momento de cortar el pescado, vamos a decir, ¿no? Era el momento de retribuir después de... Y creo que tiene que haber una señal a los programas que... Bueno, en realidad ya hablamos, ¿no? Pero más allá de eso, tiene que haber una señal a los programas en los cuales los jóvenes tienen mucho que ver, ¿no? Como es el programa de desarrollo de las ciencias básicas, el programa de educación total de la universidad y poder mantenerlos, ¿no? Pero un poco... Yo creo que la pregunta que usted me hacía es muy buena, es decir, que en realidad todavía estamos en construcción de un sistema. Y como dice usted, no podemos tener todo el mundo en el mismo lado. Y claro, pero esos otros países no lo tienen. Pero eso es un cambio de política, digamos, ¿no? Nadie desearía, porque sería ilógico... A ver, cuando yo le hablo de biotecnología, hay biotecnología en la Universidad de la República, hay biotecnología en la Universidad de Aort, hay biotecnología en el pueblo tecnológico de Pando, hay biotecnología en zonas francas, ¿no? Entonces ahora, nadie quiere el monopolio de esto. Pero si seguimos así, es decir, ¿qué pasa? El tren pasa una vez, ¿no? Y los otros no esperan por nosotros, ¿no? Bien. Juan Cristina, integrante de la Academia Nacional de Ciencias, biólogo, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir conversando de esto, porque mañana recibimos al rector de la Universidad de la República, Rodríguez Ibarín. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Bueno, nosotros...